Miguel Ruiz, coordinador regional del sindicato de Maquilas, dio a conocer que en un informe que presentó la CEPAL y la OIT, revela que hay un decrecimiento en la economía a nivel regional y los crecimientos son mínimos. Y agrega que dicho informe, el desempleo anda por 300 millones en América Latina y el 13% son mujeres. Y eso es grave porque las mujeres son la mayoría, sostén del hogar, de la familia y esto tiene un impacto negativo. Pero también dicen esta información del CEPAL y la OIT que hay un decrecimiento de la economía a nivel regional. No estamos creciendo, los crecimientos son muy mínimos. De Nicaragua se habla de un 2 a un 3%. Por poner un ejemplo, hay países que no van a tener ningún crecimiento y ha crecido el desempleo. En medio de la pandemia el desempleo crece y por lo tanto son datos que preocupan. Porque de alguna manera el tema de la pandemia se nos ha dicho ahorita de que hay fronteras que se van a cerrar en varios países, de cuarentena como el caso de El Salvador, como el caso de El Salvador, el caso de Honduras, que están lanzando nuevamente una cuarentena. De tal manera que nosotros llamamos a que el tema económico no sea instrumentalizado como un tema político, que tenemos que ser responsables. Por su parte el sindicalista Roberto González ve positivo ese 3% que ha crecido la economía en el país. Nosotros creemos que hay dificultades todavía con relación al tema de la estabilidad de los precios, de la estabilidad del valor de la canasta básica, sin lugar a dudas pues nosotros no tenemos por qué esconder esas cosas ni en nuestra pretensión, sin embargo creemos nosotros que es posible que ese nivel de estabilidad de la canasta básica la podamos ir logrando en la medida en que se va generando más inversión, más empleo, más estabilidad en la economía y que posiblemente también mejore los salarios. Alrededor más o menos de un 7-8% está significando en este momento lo que es la suma, la tasa de crecimiento económico y la tasa de inflación de la economía, que son los dos criterios con los que se mide la negociación o acuerdo del salario mínimo para el próximo año. Declaraciones que dieron en el marco de la conmemoración de la caída en combate de José Benito Escobar y Julio Buitrago. Noticias 12, Darlen Tellez